Vamos a la rumba, vamos a go Vamos a la rumba En el patio de la rumba Te invito a mi nuevo barrio Allí se baila y se canta el cuantos Con nosotros Hay nada más Son muchos los bailadores También improvisadores Los que rinden con el nágue A los números famosos Que me callan mi pelo En los suegros A los números famosos En los lentes En los bandos de Chacobo Vamos a la rumba Y que vivan los rumberos Siempre yo soy invitado Que también soy rumbento Patatas bien inspiradas de especies Son un tremendo cocinero No quiero ser añardoso Me cocino sabroso Pero siempre lo prefiero Hay que ser chupen los dedos No quiero ser chupen los dedos Pero despedido Si te cocino un gallego No sabe que este plato Es la comida especial Que le quita la curta Al peor de los borrados Que me caiga la cabeza Y la patica de su macho Calabaza y el poniaco Las mazucas de la nariz Que se hagan así Con todo con su sexo Con el ruétero vinuló El ruétero vinuló Que me caiga la version De un ruétero vinuló Y la ani那個 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!